¿Cómo se logra la rentabilidad? Hay una búsqueda por parte del productor eterna que es justamente conseguir y obtener rentabilidad por su producto. ¿Cómo se hace eso? Lo que hemos planteado en la nota es buscar aumentar la rentabilidad sin modificar el planteo productivo. Que cada uno tenga su planteo productivo pero eligiendo cuáles son aquellas categorías que nos dejan un mejor margen al negocio, aquellas mejores categorías para comprar y o para vender. Lo primero que tenés que hacer es saber bien cómo se mueven y cómo se relacionan las categorías entre sí. Eso es fundamental porque a partir de saber cómo se vinculan unas con otras, uno puede ver cuándo hay un desfasaje entre una y otra. Entonces ahí pasa a estar una categoría sobrevaluada, subvaluada respecto del gordo. Que es hoy lo que está pasando con la vaca que está sobrevaluada y con la invernada que está subvaluada o el vientre. La referencia siempre es el gordo porque en realidad es el producto final. Entonces es lo que vos vendés y en función de eso van a valer el resto de las categorías. En general cuando el gordo sube, el ternero sube de manera más que proporcional y el vientre más todavía. Y cuando baja pasa lo contrario, el ternero pierde mucho valor. Y hoy por hoy lo que está sucediendo es, digamos, con el ternero aumentaron los costos de producción. Por el aumento del concentrado hay altísimas tasas de interés, con lo cual se está pagando un plazo mucho más largo. Y como si eso fuera poco, digamos, el consumo liviano se está pagando porcentualmente mucho menos de lo que se pagaba hace uno o dos años atrás. Y eso es un mix que hace menos rentable comprar un ternero para llevarlo a un ternero liviano. Y lo que se está haciendo es tratando de engordar animales ya recriados. Pero según mi manera de ver, hoy ha quedado muy rezagado el ternero liviano. Yo creo que hoy esa es una posibilidad cierta para incrementar la renta en el negocio.